¡Feliz Domingo a cada uno de ustedes hermano en el Señor! Arribamos a este Domingo de Ramos Con esto damos inicio a esta gran celebración de la Semana Santa Una semana donde vamos a revisar, meditar, reflexionar sobre los grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús Y hoy específicamente este Domingo de Ramos iniciamos con la reflexión de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Marcos capítulo 14 Todo un contenido de esa entrega de Jesús, de todo ese recorrido que Jesús va realizando y va a hacer precisamente a lo largo de estos días Sobre todo tomando como referencia una parte de esta pasión, la invitación que nos hace a la oración Velen para que no caigan en la tentación Fundamental, se lo dijo a los apóstoles, nos lo dice a nosotros Y que sea ese sentido de la semana Que la oración sea para nosotros primordial Para que podamos vencer la tentación de no caer en pecado Y se refiere al Señor y celebrar con júbilo la Pascua de Resurrección Que vivamos una Semana Santa como el Señor lo espera Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!